¡Cocaco! Calidad aumentada, mire las luces rojas. ¿Desea invertir los controles verticales de vista? Calibración visual completada. Inicializando el simulador. Puede desplazarse libremente por la simulación. Ande por el túnel que tiene enfrente. Corra a través del túnel. Salte sobre el obstáculo. Para llegar más lejos, salte mientras corre. Salte hacia el borde de una superficie para encaramarse a ella. Bien hecho. Como piloto, el componente más importante de su equipo es el kit de salto, con el que puede correr por muros. Corra por el muro y cruce el hueco para continuar. Las carreras por muros pueden enlazarse para llegar más lejos. Intente saltar directamente de una carrera por muros a otra. Bien hecho. Corra, salte y corra por muros para llegar hasta la salida. Cumplidos los requisitos del módulo. Los kits de salto aumentan su capacidad natural de salto. Puede saltar de nuevo una vez que esté en el aire. Para recorrer una distancia mayor, retrase el inicio del segundo salto. Haga un salto doble y encarámese al agujero de arriba para continuar. Corra por muros y realice saltos dobles para llegar hasta la salida. Excelentes habilidades de navegación. El camuflaje, hacerse casi invisible, es esencial para la supervivencia del piloto. Para superar a los centinelas, primero camúflese y atraviese rápidamente el área. Bien hecho. El camuflaje no dura eternamente. Mire el medidor de camuflaje en la parte inferior izquierda de la pantalla para ver cuánto tiempo le queda. En combate a corto alcance, puede matar sigilosamente con el cuerpo a cuerpo. Acérquese al objetivo para un cuerpo a cuerpo. Si ataca cuerpo a cuerpo a un rival por la espalda, lo ejecutará. Atacarlo de frente puede ser más rápido, pero tendrá más riesgo de morir. Para continuar, saque su arma. El arma está sin munición. Ponga un cargador nuevo. Esta es una pistola inteligente, con selección automática de blanco. Si se acerca lo suficiente a un objetivo válido, la pistola inteligente empezará a fijar blancos. Espere a que termine antes de apretar el gatillo. Use la pistola inteligente para neutralizar el objetivo. Objetivo eliminado. La pistola inteligente puede fijar más de un blanco. Elimine todos los objetivos con la pistola inteligente. Objetivos neutralizados. Algunos enemigos, como los pilotos, requieren fijar en ellos varios blancos para eliminarlos de un solo disparo. Use la pistola inteligente con el piloto. Objetivo abatido. Cambie al rifle. Para un disparo más preciso, puede apuntar con la mira del arma. Destruya todos los objetivos de la galería de tiro. ¡Bien! Objetivos neutralizados. Lance una granada por cada una de las ventanas. ¡Bien hecho! Simulación de combate iniciada. Destruya a todos los enemigos en esta área. Tiene un minimapa en la esquina superior izquierda de la pantalla de realidad aumentada. Busque pequeños puntos en el minimapa para encontrar a todas las tropas enemigas. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Destruya el titán con el arma antititán Para esta certificación se ha desactivado la simulación de muerte Como piloto, cuando la pantalla del visor se tiñe de rojo, está a punto de morir Evite recibir daños durante un corto periodo de tiempo y su salud se estabilizará Cuando desaparezca el tinte rojo de la pantalla, se habrá recuperado totalmente Enfrentarse a un titán es muy peligroso, incluso con el armamento adecuado Los pilotos pueden hacer méritos para conseguir un titán luchando contra el enemigo Cuando su titán esté construido, puede pedir que lo lancen en el campo de batalla Para continuar, pida el despliegue de un titán Mire al cielo para ver caer el titán en el campo de batalla Para montarse en el titán, acérquese a él Los titanes son como una prolongación natural del piloto Disparar el arma primaria del titán es tan sencillo como dispararla de un piloto Elimine a los enemigos de las cápsulas de aterrizaje El ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los titanes pueden usar impulsos laterales para cambiar rápidamente de dirección. Para continuar, use impulso en la dirección que quiera. Use impulso hacia la izquierda. El medidor de impulso está situado bajo la mirilla de la pantalla de la cabina del titán. Cada rectángulo azul representa un impulso. ¡Buen trabajo! ¡Diríjase a la salida! Los titanes usan impulsos para evitar amenazas durante el combate. Avance por el pasillo a la vez que evita los misiles. ¡Hasta la salida! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya a la sala de control para abrir la puerta para su titán Los pilotos pueden controlar la IA de su titán cuando van a pie Esta puede activarse para que los siga o para hacer guardia en su ubicación actual En la esquina inferior derecha de la pantalla del piloto se muestra el modo actual de la IA de su titán Ponga el titán en modo seguimiento y éste lo seguirá por la puerta Cuando el titán está en modo seguimiento, procurará permanecer cerca de su posición Acérquese al titán y a continuación reembarque Para continuar, dirija el titán hacia la salida Los titanes también llevan armas secundarias en combate Estas armas pueden dispararse cuando las armas primarias no están disponibles Lo que aumenta la eficacia del titán en combate Se ha equipado al titán con la salva de misiles Pruebe a disparar la salva de misiles Asegúrese de usar las armas secundarias para maximizar la potencia de fuego en combate Prepárese para la prueba de combate final Intente emplear todas las habilidades que ha aprendido Desactivados temporalmente los escudos del titán enemigo Cada titán tiene un escudo que desvía los daños que sufre La barra de escudo cubre la parte superior de la barra de salud en el centro superior de la pantalla Si evita recibir daños durante un corto periodo de tiempo Los escudos se recargarán Los pilotos expertos vigilan los escudos del titán en combate Y hacen pausas para recargarlos cuando es necesario Ha sobrevivido a la oleada Prepárese para la siguiente Llega la siguiente oleada Atención Los titanes enemigos ahora pueden llevar armas más avanzadas El estado de la barra de salud del titán se muestra en la parte superior central de la pantalla Fíjese en que cuando la barra de salud se vacía no vuelve a llenarse Cuando se agota la barra de salud el titán está perdido y no tardará en destruirse El titán tiene daños críticos Los veteranos llaman a esto estar perdido Cuando el titán está perdido se autodestruirá inevitablemente Al eyectarse puede aprovechar la vista cenital para planear el siguiente movimiento Excelente Ha logrado completar la certificación de combate de piloto Para su seguridad permanezca en la cápsula de entrenamiento para recuperar el equilibrio Tripulación, atención, estamos a 5 minutos de la estación Horizon Pilotos, esta es vuestra parada Tenéis 10 minutos para recoger vuestro equipo y salir cagando leches de mi nave Bienvenidos a la frontera El titán está perdido y salir cagando leches de mi nave